Hola, tienes encías sangrantes, dientes flojos o doloridos. Estos son signos tempranos de la enfermedad de las encías. La enfermedad de las encías lleva a pérdida dientes. No tienes que perder tus dientes. Podemos detener el proceso de la enfermedad y podemos salvar tus dientes para el resto de tu vida. Llámanos y déjanos mostrarte cómo podemos ayudarte a mantener tus dientes.